Hola, hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar una casa navideña lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir entonces vamos a empezar haciendo una línea horizontal en la parte de abajo más o menos así luego vamos a hacer una línea hacia arriba al final, digamos, de la línea vamos a hacer hacia acá una linecita que sube un poco en diagonal más o menos así y luego hacemos otra linecita de esta manera ahora podemos juntar todas esas líneas de esta manera y ya tendríamos, digamos, como la forma básica de la casa aquí en esta parte en este rectángulo que es como un poquito hacia arriba vamos a hacer un arco para hacer la puerta de la casa vamos a hacer otro por dentro de esta manera y por aquí hacemos un circulito para la forma de la chapa o la cerradura vamos a agregar por aquí también unos bastones de caramelo entonces aquí vamos a hacer la forma curva así y por acá igual dándole la formita de los bastones por aquí vamos a hacer una ventana vamos a hacer una ventana rectangular de esta manera con la forma de las ventanas que es como una cruz y por aquí vamos a hacer dos ventanas más en forma de arco así por acá y hacemos otra línea y hacemos el arco así y le vamos a agregar también la formita de la ventana vamos a agregarle unos adornos en la parte de abajo por este lado así y aquí entonces vamos a empezar a darle forma al techo entonces para el techo vamos a hacer un triángulo aquí en la parte de arriba vamos a hacer acá una linecita horizontal y juntamos a este lado esa sería la forma básica del techo pero entonces tenemos que darle forma como de nieve entonces vamos a hacer una curvita que bordee todas las líneas de arriba así y que parezca que es como una como una cubierta o como una nube alargada como esponjosa que representa representa la nieve por aquí vamos a hacer también la chimenea vamos a hacer aquí dos líneas juntamos y aquí arriba vamos a hacer otro rectángulo para terminar la chimenea vamos a hacer por aquí arriba lo mismo hacer varias linecitas curvas que se vea que el techo está cubierto de nieve vamos a dividir la chimenea vamos a hacer varias linecitas así para tener ya toda la forma de la chimenea podemos agregarle también acá como unas curvitas que se vea que el techo tiene digamos varias capas y aquí podemos hacer otra ventana en este caso la vamos a hacer redonda así entonces vamos a agregarle un poco más de detalle a nuestra casa navideña vamos a hacerle por acá unos arbolitos entonces vamos a hacer primero un triángulo como una curva así y vamos agrandando nuestro arbolito así acá dos líneas para el tronco y vamos a hacer el piso que se vea que es de nieve y aquí le podemos hacer como un adorno al arbolito entonces aquí le vamos a agregar más adornos que se vea que nuestro árbol está decorado así y por acá podemos hacer otro arbolito entonces de la misma manera un arbolito muy sencillo aquí hacemos el tronco y acá hacemos la linecita y listo de esta manera hemos terminado el boceto ya podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles entonces vamos a empezar voy a empezar por la chimenea voy a empezar de arriba hacia abajo haciendo primero este rectángulo por acá voy bajando aquí empiezo a juntar así hacemos las líneas así y ahora vamos a hacer la forma de la nieve y voy a empezar acá haciendo esa nube alargada que dijimos así de esta manera vamos haciendo la nubecita simplemente siguiendo los trazos del boceto así y también vamos a hacer las curvas las curvas del techo así por acá igual y nos encontramos con la chimenea y continuamos al otro lado de esta manera y también vamos a agregarle acá las curvitas que tiene arriba en el techo solamente como para darle más textura al techo y aquí vamos a hacer lo mismo pero en este caso hacia arriba así y ahora vamos a hacer el círculo que aquí tenemos una ventanita ya tenemos este círculo y ahora vamos a hacer las paredes de la casa así por acá por acá y juntamos así y por aquí hacia arriba esta línea de esta manera entonces vamos a hacer ahora los arcos que son digamos la forma de la puerta por acá hacemos acá el círculo y vamos a hacer ahora los bastones de caramelo por acá así y hacemos lo mismo por este lado así y vamos a hacer las líneas que dividen el bastón así vamos a hacer ahora las ventanas entonces voy a hacer primero las líneas horizontales luego voy a terminar la ventana del centro y luego hago el arco así también con la cruz que va en medio así y hacemos la cruz entonces entonces de la casa lo único que nos hace falta sería hacer estas curvas acá como de decoración así vamos a hacer acá las curvitas de la nieve donde se ven los árboles entonces empezamos a bajar los arbolitos así muy fácil por acá así y bajamos vamos a hacer las bolitas esas que dijimos de adorno así con caliente y aquí vamos a hacer el otro arbolito por acá vamos bajando haciendo con mucha calma hasta acá bajamos el tronco y hacemos también los adornos los circulitos que en este se me habían olvidado acá de esta manera por aquí otro más finalmente entonces borrando las líneas guías que hicimos con el lápiz habremos terminado nuestro dibujo de una casa navideña de una forma muy fácil y rápida